Grupo Cero Televisión Programa número 18 de Poesía más Poesía Hoy dedicado al poeta Juan L. Ortiz Un poeta argentino Y a la poeta española y del Grupo Cero Virginia Valdominos Nos parece que comencemos con la biografía de Juan L. Lo vamos conociendo y luego vamos disfrutando de sus poemas Juan L. Ortiz nació el 11 de junio de 1896 En la localidad de Puerto Ruiz Entre Ríos, Argentina Pero pasó sus primeros años en las selvas de Montiel Un paisaje que marcó su poesía para siempre Después de terminar sus estudios en las Escuelas Normandistas de Maestros de Guayguay En 1913 se traslada a Buenos Aires Donde cursó la carrera de filosofía Se inició bajo la influencia de la poesía intimista Posterior al modernismo Para después evolucionar hacia acentos más personales Entre los que destaca un sentimiento cósmico del paisaje Y un humanitarismo solidario Donde participó entonces en la bohema ña literaria de los años 20 Y trabó amistad con figuras literarias del ambiente Pero volvió a su provincia en 1915 Residió en Guayguay hasta 1942 Año en que se jubiló de su empleo en el registro civil de la ciudad Y se trasladó a Paraná Donde se instaló definitivamente Para estar, según él, más cerca del movimiento De la gente Según declaró el mismo Ortiz a Alicia Dubovne Ortiz En una entrevista que ésta le realizó en el año 1978 En el año 1924 Ortiz se casó con Gerarda Israsusta Con quien tuvo a su hijo Eva Sus primeros libros Fueron impresos y distribuidos por el mismo Ortiz Entre amigos o lectores conocidos Por lo que su obra tuvo poca difusión Y no fue hasta el año 1933 Que se editó su primer poemario en Buenos Aires El agua y la noche Con poemas escritos entre el año 1924 y 1932 Y otro tanto ocurrió con el segundo El alma sube Publicado cuatro años después En los años siguientes La publicación de sus libros fue mejor organizada Lo que le permitió que tuviera una mayor difusión La rama hacia el este En 1940 El álamo y el viento En 1947 El aire conmovido En 1949 La mano infinita En el año 51 La brisa profunda En el 54 El alma y las colinas En el 56 De las raíces y el cielo En el 58 Cada dos o tres años publicaba ¿Eh? Sí Qué valer Qué buena factura Tiene Juan L Como se le empezó a llamar En los círculos literarios de la capital Fumaba en largas boquillas de caña Y publicaba sus poemas De versos extensos En libros de tipografía minúscula Cuidando hasta el extremo Todos los aspectos de la edición Característica que tiende a ser respetada En las ediciones actuales Su reputación de poeta de culto Llegó hasta la vecina provincia de Santa Fe Donde entre otros Se encontraba el escritor Juan José Saer Quien lo visitaba frecuentemente Junto con otros admiradores Juan José Saer Quien considera Juan Elio Ortiz Como el más grande poeta del siglo XX Afirma Para la poesía de Juan El paisaje es enigma y belleza Pretexto para preguntas Y no para exclamaciones Fragmento del cosmos Por el que la palabra Avanza sutil y delicada Adivinando en cada rastro O vestigio Aún en los más diminutos La gracia misteriosa De la materia Cruz Un poema de Juan Elio A De que el época No viene la época Ah, mis amigos Habláis de rimas Ah, mis amigos Habláis de rimas Y habláis finalmente De los crecimientos libres En la seda fantástica Que os dan las hadas de los leños Con los suplicios De tísicas Sobresaltadas De alas Pero habéis pensado Que el otro cuerpo De la poesía Está también allá En el junio De la crecida Desnudo Casi bajo las agujas Del cielo ¿Qué haríais vosotros Decid Sin ese cuerpo Del que el vuestro Si frágil Y si herido Vive Desde la división Despedido Del espíritu Él Que sostiene Oscuramente Sus juegos Con el pan Que él Amasa Que debe Recibir a veces En un insulto De piedra ¿Habéis pensado Mis amigos Que es una red De sangre La que os salva Del vacío Habéis pensado Mis amigos Que es Una red De sangre La que os salva Del vacío En el tejido De todos Los días Bajo los Metales Del aire De esas manos Sin nada Al fin Como las ramas De junio A no ser Una escritura De vidrio Oh Yo sé Que buscáis Desde el principio El secreto De la tierra Y que os arrojáis Al fuego Muchas veces Para encontrar El secreto Y sé Que a veces Halláis La melodía Más difícil Que duermen Aquellos Que mueren De silencio Corridos Por el padre Río Ahora Hacia las tiendas Del viento Pero cuidado Mis amigos Con envolveros En la seda De la poesía Igual Que en un capullo No olvidéis Que la poesía Si la pura Sensitiva O No olvidéis Que la poesía Si la pura Sensitiva O la ineludible Sensitiva Es Asimismo O acaso Sobre todo La intemperie Sin fin Cruzada O crucificada Si queréis Por los llamados Sin fin Y tendida Humildemente Humildemente Para el invento Del amor Es un mensaje A los poetas No acomodéis No te acomodéis Sobre la algodonosa rima Porque eso es Una cosa tempestuosa Como el río En el mes de junio Cuando viene la crecida Dice Acuérdense Que ahí es Invierno Junio Comienza el invierno O mediados del invierno ¿No? Si No Lo iban a visitar Mucho Por eso Sí Pero Él le dice A los otros poetas No acomodéis No te acomodéis En la algodonosa Rima ¿No? Sino que en la tempestad Tiene que estar Además destacan De su poesía Esa relación Con el paisaje Y en la selva También Sí El cosmos Los versos finales ¿No? Que se van al viento Diluce todo así Es cósmico Realmente La visión En el año 1957 Realiza su único viaje al exterior Invitado por el gobierno chino Como parte de una comisión De intelectuales argentinos Que recorrió China Y la Unión Soviética Eso fue con portogalo Ese viaje ahí De Sí Veremos si corresponde Con las fechas Cuando veremos a portogalo En el 57 En el 69 Compartió con Raúl González Tuñón Otro de los poetas Que ya hemos visto Aquí en este programa El gran premio de honor De la Fundación Argentina Para la Poesía ¿Pero cómo se llama esta generación? La generación del 50 O del 40 No, antes o del 50 Es que nació en el siglo Pero lo llaman de esa década Sí Habrá publicado recién Es que Digo, tiene Muchos libros Eran 48 50 50 y pico Hablados en el 50 Por tanto Después de ese viaje a China En el 57 En el 69 Comparte con Raúl González Tuñón El gran premio de honor De la Fundación Argentina Para la Poesía Completan su obra El Galehuay Y la Orilla Gualeguay 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 Es el río Es un río muy caudaloso El Gualeguay Que se desprende del Paraná Sí Y la Orilla que se abisma Ambos del año 1971 En 1996 La Universidad Nacional del Litoral Editó su obra completa A la que agregó poemas Ensayos Y artículos inéditos Su poesía fue influida Por la estética De Estefan Mayamé En el sentido espacial Del verso Se destacó a sí mismo Como traductor de poetas Como Paul Eduard Gisele Ungaretti Elsa Pound Y algunos poetas chinos Olga Sí, tenía una predilección Por la poesía china Tanto es que le gustaba El trazo muy finísimo Y educado Y también tiene mucha influencia Los chinos lo leyó Y lo tradujo El poema que leí era De las raíces y del cielo ¿De qué año? No viene el año Pero no es de los primeros Es más bien Es de los últimos El 58 Sí De esa pausa Que lo vimos aquí Hace unos programas También se destacaba Su relación Con la poesía oriental En los arcos Porque en qué año Publica su primer libro Su primer libro Hemos dicho Que lo publicó En el año 33 Sí Yo tenía 35 años 37 años Juan José Isabel Es un Este Más bien Escribía cuentos Y vivía En la vecina Provincia de Santa Fe Pero Lo íbamos A visitar A la casa Que tenía Junto al río Sin pedir permiso Aparecíamos Era toda la intelectualidad De Buenos Aires Que se movía Para verlo A Juan Egrín Conversar un rato De poesía Con él Ajá Porque es el Que hizo el prórrogo De este libro ¿No? Juan José Isabel Sí Juan José Isabel Sí Que reunió Los poemas De la ortología Bueno a ver Sí Mis amigos Este es de El álamo De viento De 47 Sí Mis amigos Sí Mis amigos Allí en esos rostros Está el rostro El rostro que en la noche En medio de la tempestad Entre relámpagos En medio del martirio Con la sonrisa Última Muchas veces Algunos Entrevieron Y saludaron Como un alba La poesía También fue La poesía También es Un llamado En la noche Tímido O firme Pero un llamado Hacia ese rostro Acaso la belleza Esté allí Estamos seguros De que la belleza Está allí En ese resplandor Que casi vuelve Imprecisos Los rasgos Sin velos Como la luz De las aguas Y de las flores En un puro Mediodía O como la del corazón Que ha encontrado Su centro Y las manos ¡Ah! Las manos Que sufrieron Las cadenas Y sangraron Las manos Son aquellas Sí Aquellas Que allí Atejen La guirnalda Del sueño A lo largo De la tierra En la casa Común ¿Ves los dedos Ahora finos Ajebrados En torno De los tallos Y de los pétalos Y de los pulsos Precisos Y sobre las páginas Que defienden Su blancura Y sobre los silencios Tantos silencios Que luego Han de cantar ¿Ves el gesto Abierto Hacia la colina Que despierta Como una novia O como una hija? ¿Veis el gesto Desvelado Sobre el paisaje De las infinitas Respuestas En la escala Toda Relativa Del vértigo? Pero veis Sobre todo Pero sentís Sobre todo Que por las manos Ahora fluye Recién Fluye La corriente La clara La profunda Corriente En que la criatura Puede mirarse De veras Y ver El infinito Si mis amigos Allí En esos rostros Está el rostro La belleza Está ahí Nuestra belleza Aunque se consideraba Socialista Y llegó a integrar Un comité De solidaridad Con la república Durante la guerra civil Que dividió España En los años 30 Se mantuvo Apartado De los grandes Movimientos Políticos Y sociales De Buenos Aires Lo cual No quiere decir Que haya dejado De lado La conciencia social Los simbolistas Franceses Y la poesía oriental Influyeron En su obra Caracterizada Por la delicadeza Y la disposición Contemplativa Que alude Siempre al río Los árboles Las inundaciones Los cambios Climáticos Sin eludir La historia social De su provincia natal Sede de importantes Frigoríficos Desde comienzos Del siglo XX Mostrando siempre Un especial Sensibilidad Por el drama De la pobreza Y en particular Por los niños Que sufren En su inocencia A lo largo De los años Juan L. Ortiz No solo consiguió Su lugar De privilegio En la poesía argentina Sino que iría Conversando Con Y deslumbrando A diferentes Poetas Y escritores Una poesía Del futuro De la editorial Mansalva Recopila reportajes Y artículos De Juan Sonny Francisco Urondo Tamara Campersain Ricardo Ricardo Celarrayán Guillermo Boido Y Jorge Conti Sobre El gran Maestro Entrerriano Comentarios Laura El poema Se llama Ella Ella anuda hilos Entre los hombres Y lleva de aquí Para allá La mariposa Profunda Hala del paisaje Y del alma De un país Con un polen Ella hace sensible El clima De los días Con su color Y su perfume A su pesar Muchas veces Como bajo Un destino Testimonio involuntario Ella De un cierto Estado de espíritu De un cierto Estado de las cosas En que la circunstancia Da su hálito Pero se dirige Siempre A un testigo Invisible Jugando Naturalmente Con la tierra Y el ángel El infinito A su lado Y el presente En el confín Mas es El don absoluto Y la ternura Ella que es también El término supremo Y la última esencia Con las melodías De los sentidos Y los símbolos Y las visiones Y los latidos Para el encuentro En los abismos Mas tiene cargo De almas Y es la comunicación El traspaso Del ser Como se da Una flor En el nivel De los niños Más allá De sí misma En el olvido Puro De ella misma Y no busca nunca No Ella Espera Espera Toda desnuda Con la lámpara En la mano En el centro Mismo De la noche Después De más de diez años Sin publicar En 1971 La biblioteca Vigil de Rosario Reúne su poesía Completa En tres volúmenes Con el título Bajo Laura Del Saute Que incluye además El junco La corriente La orilla Que se abisma El cual igual Hasta entonces Inentos Este último Su poema Más extenso Dos mil seiscientos Treinta y nueve Versos Es a la vez Una narración Del paisaje Y de los sucesos Históricos Y económicos Que se produjeron En la ribera De uno de los ríos De la provincia En el año 2006 Fue editado En un volumen propio Por la editorial Beatriz Viterbo En una edición Al cuidado De Sergio Delgado Quien también Preparó una edición De las obras Completas de Ortiz En el año 1996 Publicada por la Universidad De Litoral Que acabamos De nombrar Juan L. No olvidéis No olvidéis Que la poesía Si la pura Sensitiva O la inedudible Sensitiva Es a sí mismo O acaso Sobre todo La intemperie Sin fin Cruzada O crucificada Si queréis Por los llamados Sin fin Y tendida Y tendida humildemente Para el invento Del amor Es el poema Que le hizo La poesía de Juan L. Ortiz Es profundamente bella Y comprometida Y como afirma Agustín Alzarri Se constituye En una poética Que incorpora En su esencia Un aspecto Impensado Hasta el momento En la poesía Revolucionaria La intimidad Son poemas Tan localistas Como universales Que rescatan La fusión Del hombre Con su entorno Y el compromiso Social El portal Educ.ar Presentó En el año 2008 Propuestas De trabajo Aúlico Para que los chicos Puedan adentrarse En su poesía Ya que el autor Se encuentra Entre uno De los máximos Exponentes De la poesía Argentina Y muy especialmente Como un homenaje Al poeta Muy bien Ese era un programa Educar Que introdujo La poesía En los colegios Primarios Sí, recién Yo estuve Consultando ayer Unas páginas Y debe ser De eso Porque preparaba El material didáctico En la presentación Y la justificación De por qué presentar A este poeta Como uno de esos Exponentes De la poesía Muy bien Norma Nos lees un poema Acá hay un poema Que es este clásico Que todo el mundo Lo conoce Y que se llama Fui al río Fui al río Y lo sentía Cerca de mí Enfrente de mí Las ramas Tenían voces Que no llegaban Hasta mí La corriente Decía cosas Que no entendía Me angustiaba Casi Quería comprenderlo Sentir qué decía El cielo vago Y pálido En él Con sus primeras Sílabas Alargadas Pero no podía Regresaba Era yo El que regresaba En la angustia Vaga De sentirme Solo Entre las cosas Últimas Y secretas De pronto Sentía el río En mí Corría en mí Con sus orillas Trémulas De señas Con sus hondos Reflejos Apenas estrellados Corría el río En mí Con sus ramajes Era yo Un río En el anochecer Y suspiraban En mí Los árboles Y el sendero Y las hierbas Se apagaban En mí Me atravesaba Un río Me atravesaba Un río En el estudio Sobre su poética En relación A la de César Vallejo Agustín Alzarri Sostiene Que Ortiz Instaura Al poema Como el lugar Donde la poesía Se piensa a sí misma Donde piensa Su función Donde dialogan Sus territorios Y se deslizan Sus aspiraciones Pero no lo hace En cualquier momento Lo hace precisamente Cuando está siendo Llamada De manera drástica Al combate Hay un ansia De compensación En su plan poético En ese anhelo De no renunciar a nada La percepción Sensible De su ambiente El paisaje Fluvial Entreriano E incluso De un cierto Paisaje De cultura Son los órdenes Que se oponen Al drama Y en esa tensión Tan desmesurada Que se establece Entre las ráfagas De fuego Y el tierno Azoramiento De sueños Evaporados En esa imposibilidad De dejar de ser Lo que se es Se vislumbra El tenor De la tragedia Esto representa Desde el punto De vista Estrictamente literario Una resolución Más Entre otras posibles El mismo Juan L Como se le llamaba Acerca de la poesía Dijo La poesía No pertenece a nadie O es de todos De aquí que debamos Hacer todo lo posible Para crear Las condiciones Necesarias Para que todos La sientan O mejor Para que todos Puedan vivirla En todos los momentos Como que todos Los momentos Tienen su ritmo Lo que significa Colaborar En la transformación Del mundo En el cambio De la vida Creo Concasó Que el destino De la poesía Está ligado A este cambio El gran poeta Argentino Falleció El 2 de septiembre Del 78 Y hoy Su poesía Nos pertenece A todos ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Oh niña ¿Y de qué campos Con esa flauta triste? ¿Por qué el aire Suena así Tan melancólico Si el arroyo Es el camino Allá De la plata Del aire? ¿Quién eres tú? De música Y de lágrimas En las colinas Del silencio ¿Quién eres tú? Di ¿Quién eres tú? ¿Y es de este mundo Ese país Que hilas De repente A mi lado Lo mismo Que una lluvia? ¿Quién eres tú? ¿Y de qué muerte Vienes? ¿O de qué vida Dulce Ni siquiera Soñada Suspendida Un paisaje Apenas Entrevisto? ¿Quién eres tú? Di ¿Eres la pena Desconocida De qué tiempos Que encuentra No se sabe Dónde No se sabe Qué agua Y moja Y moja Un aire blanco? ¿O eres acaso? Di ¿Eres la dicha Inédita Niña misma Del aire Pero en un aire Tímido Tejido Por unos Dedos De neblina Al saberte ¡Oh, tú! Recién Libre De los velos Y todavía Imposible ¡Ay! En los Cuncos De aquí ¿Quién Eres tú? Di De llanto Antiguo Alada Sobre un Arroyo Antiguo En el Soplo Antiguo De una Melancolía Casi De ángel Con las Perlas Que no Sabemos De este Aire ¿Quién Eres tú? ¡Oh, Niña! ¿Y qué Rocío Es los De esa Flauta Íntima? ¿Y qué Hálito Es el Tuyo? Di Que nos Une Al final Del otro Lado Ya del Aire En un Solo Hilo De Tiempo Altísimo Sobre Las Botas De Un Abismo Y ahora Vamos a presentar A la poeta Del grupo Cero Es decir Creada Y criada En el grupo Cero En nuestros Talleres De poesía Virginia Valdominos Pastor Que ha publicado Dos libros De poesía Estamos Con El Tercero Si hace Todos Los Deberes El Tercero Bueno Ha dicho Menaza Virginia Valdominos Es una Mujer Del Renacimiento Nace En Madrid En 1978 Se Licencia En Psicología En El Año 2001 Viaja Francia Holanda Bélgica Luxemburgo Inglaterra Estados Unidos India Egipto República Dominicana Turquía Es Vecada Por el Ministerio De Educación Para Realizar Su Tesis Doctoral Nuevas Formas De Organización Del Trabajo Implicaciones Sobre La Eficacia Organizacional Viaja Como Profesora Invitada A La Universidad De Colorado En Denver Y De Ahí Se Desplazará A Washington Para Participar En Un Proyecto En La Sección Panamericana De La Organización Mundial De La Salud A Su Regreso A España Hace Una Incursión En El Tercer Sector Y Posteriormente Comienza A Trabajar En El Mundo De La Consultoría Empresarial De Este Tiempo Publica En Colaboración Junto Con Otros Autores Guía Pregúntame Sobre Accesibilidad Y Ayudas Técnicas Universidades Universidades Corporativas La Implantación De Una Estrategia Comienza Sus Estudios De Psicoanálisis En La Escuela De Psicoanálisis Y Poesía Grupo Cero En El Año 2005 Y En 2007 Participa En El Primer Congreso De Clínica Psicoanalítica Y Empieza A Trabajar De Psicoanalista Poco Después Emprenderá Su Verdadero Viaje Cuando Comienza Su Psicoanálisis Con Miguel Oscar Menaza Ha Publicado En Colaboración Con Otros Autores De La Editorial Grupo Cero La Mujer Del Siglo XXI Medicina Psicosomática Tres Trastornos De La Alimentación Y La Psicología A La Luz Del Psicoanálisis Es Psicoanalista Del Departamento De Clínica De La Escuela De Psicoanálisis Grupo Cero Profesora Del Seminario Sigmund Freud Consultora De Formación Empresarial Grupo Cero Perito Del Departamento De Peritaciones Judiciales Grupo Cero Y Codirige La Revista El Corredor De Lenares Salud Es Poesía Poesía Es Salud Es Integrante Del Taller De Poesía De Miguel Oscar Menaza En 2013 Publica Su Primer Libro De Poesía Vamos A Trabajar Y En 2014 Su Segundo Libro Escribo Cuando El Amor Descansa Coordina Un Taller De Poesía En Alcalá de Nárez Virginia Valdominos También Es Conocida Como El Ángel Gitano En Su Faceta Como Baila Ahora Baila Desde 2011 Los Poemas De Poeta Miguel Oscar Menaza En El Espectáculo Flamenco Tango Y Poesía Que se Celebra Todos Los Sábados A Las 12 Horas En El Teatro Quevedo De Madrid Acompañados A La Guitarra Flamenca Por Antonio Amaya Y De Su Baile Se Dice Que Es Auténtico Y Vivo Inexplicable E Inigualable Actuado En Un Cortometraje Y Tres Largometrajes De Miguel Oscar Menaza Suicidio Asistido En Defensa Propia La Invitación Del Presidente Y El Medicamento En 2016 Fue Presentada Por La Productora Grupo Cero Como Mejor Actriz Revelación A Los Premios Goya Por La Película La Invitación Del Presidente Virginia Es También Pintora Integrante Del Taller De Pintura De Miguel Oscar Menaza Que Funciona Todos Los Domingos A Las Once Horas Fruto De Este Trabajo Ha Mostrado Sus Obras En Dos Exposiciones Individuales El Tiempo Del Color Una Y Sonrisas De Otoño Junto A Miguel Oscar Menaza En Paisajes Corporales Al Borde Del Abismo Y Muestra En El Centro Cívico Rafael Alberti Con Más Autores En La Muestra Colectiva En Centro Cultural La Galatea Esta Semana Ha Inaugurado Una Nueva Colección Conversaciones Con Gustav Kling En El Teatro Quevedo Que se Podrá Visitar En Horario De Apertura Del Teatro También Cantar Debutó En El Teatro Del Círculo Catalán Y Ha Realizado Una Veintena De Conciertos Con El Grupo De Los Poetas Despiertos Compuesto Por Varios Cantantes Que Ponen Música A Los Poemas Del Poeta Miguel Oscar Menaza Para Virginia Todas Estas Son Formas De Una Misma Expresión Artística La Quedamos Con Su Poesía Bueno Voy a Leer Algunos Poemas De Vamos A Trabajar Escribo Cuando El Amor Descansa Este es el Primero Este es el Primero Sí En 2003 Vamos a ver La escritura Me traga Me desnudé Escribí una nota Escuchando a Beethoven Y salí a la terraza Sentir el verso De la noche Mi Mi verdad Mi verdad O su locura Su verdad O mi sueño He visto una cavidad Desconocida El mecanismo que funciona Libremente Es vertiginoso Por cada Por cada poro Por cada poro de mi piel La velocidad Ácida del sexo Se dispara Contra lo material Mi lengua de mujer En su oráculo De mujer Sexo Del tiempo En nuestros seres Pegados a la realidad Vamos a trabajar Vamos a producir La imagen Que no te pertenece La dimensión De la palabra Y me ama Ama dulcemente Lo que vuelve Una y otra vez Contra mi cuerpo Y lo estrangula Con sus niñerías Y lo lame Y el río Derramado De su ausencia Sobre mi vanidad Poderoso O te tonte Me vigila Vivo encadenada La dificultad Vivo encadenada La dificultad De ser una mujer Y sin embargo De qué serán Los versos Sino de aquella sombra Que hicimos Sobre el lecho ¿Qué leyes incumple La madreselva De nuestra cárcel Ultramarina Caléndula Y el faisán Sobre el lecho Estertores urbanos Dejan sobre mi cuerpo Las sombras imposibles Trato de imitar Armónicamente Los mares Infinitos Del amor Huyen de mí Los iracundos Estruendos De la soledad La altura Profunda De mi piel Consume La dicha De un especial Arte Muy bien La lectura Profunda Poema En mi 34 Cumpleaños ¿Cuántos años tienes? Ahora tengo 39 A la madonna Este año Este año 40 Poema en mi 34 Cumpleaños Uno Bueno, lo voy a leer Lo voy a leer Seguido El odio ¿Qué será? El movimiento De matar Todo lo diferente También De mí misma A veces Tengo miedo De la congoja Esos hombres Esas mujeres A la vez Muertos Y vivos Me recuerdan Los siniestros Caminos De la palabra Y también Los siniestros Rayos De la esperanza Este hombre mío Es solitario Esta mujer mía Es social Los dos unidos Invencibles El pan cotidiano Se viste de mar La exquisitez Me parece basura Y a veces Me puede El horror De celebrar El nacimiento De los muertos Y también El horror Del horror Para algunos Una posibilidad Especular Dolorosa Para otros El origen Del organismo El origen De la vida De un hombre Escribir Una profesión Incontenible El objetivo No es vivir El resultado Es vivir No me importa No me importa Si vivo O si muero ¿A quién le importa El dolor Prontuario La brisa De los anaqueles Los puertos Taciturnos Si lo que nos Pertenece Es la muerte Lo único propio Y la vida Y la vida Y la mar En calma Y la calma Tensa Y el brote Pictórico Y el Caleidoscopio De la arteria Y la saturación Constante Y la densidad Del alma A nadie Le interesan Quizás Por su Inapropiada Prontitud Por su Prisa Eslava O por su Original Rastro Melancólico Una Escritura Que me Haga Vivir El resultado Es maravilloso No algo Bonito Algo Enriquecedor Algo Que quede En mí El sentido De la vida La vida No tiene Ningún Sentido Es el Hálito Que se Mece Y también El rugido Pasajero Que se Desvanece Como las Estrellas En el Primer Rayo De sol Del porvenir Agasajarse Con perfumes Morir Cuando es Imposible Cantar Cuando las Distancias Se adhieren A las Palabras Las manos Mi Único Instrumento Teníamos Dos manos Y ahora El amor Ha multiplicado Al infinito Mis manos Cuando otro Hombre Escribe Me doy Cuenta Que vivo Acompañada Hoy Hoy doy Nada Por nada Que todo Quede Quieto Quieto Pasado Brujo O una Frase Que no Pudo ser Otra Se me Presenta La Posibilidad Transeúntes Inmemoriales Perdieron Lo que no Se puede Tener Ni Tampoco Rememorar Inadmisibles Encuentros Con lo Reprimido Posees La condición Humana Condición De Goce Clavados Por el Signo De Puntuación Ateridos Por frases Escritas Que aún Transitan En los Anaqueles Que me Recuerdan Soy un Policía Arrepentido Atarría Del Taller Soy Lo que En medio De la Soledad Comienza El Pájaro Que Vuela En Busca Del Viento Un Investigador Las Mandíbulas Pitubeantes Enloquecen Ante El Paso De La Ley Los Niños Y El Fuego Eterno Del Amor Resplandecen En La Melodía Somos También Hombres Tenemos Un Oleaje Firme En Medio De La Estrella Que Nos Hace Enceguecer Verdugos Y Santos ¿Qué Pensarán Los Desconocidos? Sabrán Que Es Posible La Incrucijada Donde La Libélula Vence Al Hombre O Nosotros Seremos Hombres Amurallados Llenos De Tesón El Río Llora Con Lo Que Arrastra Maderas Y Delirio Alguien Debe Saberlo El Juez Debe Saberlo Yo Debo Saberlo La Fidelidad No Existe Bueno Bueno Y Este Escribo Cuando el Amor Descansa Pero Llamé Así Porque Lo Escribí Por la Noche Me Despertaba Y No Lo Escribí Así Mar de Luz Opulentas Sombras Siembran En mí El Universo De La Luda El Óbice Del Misterio Renace En el Aroma De Las Flores Marchitas Cansancio Original Extasiado Perpetuidad Del Alma Inalterable De La Bella Extranjera Tú Fuiste El Misterio Y El Impacto Reflejo Del Cosmos En La Universal Caricia Tocándonos A Todos Con Su Aliento Brisa Del Mar Y Su Llovizna La Olímpica Cadena De Arena Cegándonos Mientras Caíamos En El Tiempo En Las Dunas Del Amor La Cercanía De La Muerte Ardiendo En Mis Párpados La Visión Nublada Del Destino Palpitando M M Aquí Repetición Que Enciendes La Llama De La Duda Latido Que Me Lanzas A Lo Imposible Muchas 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 Me pregunté Por la Razón De La Vida Y Me Encontré En El Túnel De La Existencia Sostenida Por Frases Misteriosas Iluminando La Soledad Allí Donde Los Hombres Sueñan El Tiempo Del Silencio Siembro La Palabra Armonía Original De Los Encuentros Luz Que Renace La diferencia Entre El Primero Y El Libro Como Se Nota Claro Es El Efecto De La Publicación Hércules Profundo Vertiante Del Rumor El Ardor Estático Rueda Entre Nosotros Con La Muerte Enamorada Que Siempre Pasa A Otros Yo Tuve Suerte Me Dijeron En Clave Silvestre De Sal Y Luna Un Espejo Donde Mirar Las Sombras Retrocede En Tu Ausencia Como Carne Desgarrada Como Hímen Fosilizado De Locura Que Muestra Los Vestigios De La Razón Dictámenes Del Odio Ennobleciendo Los Corazones Enamorada Del Amor Los Rastros De La Noche Y Su Apariencia Deliberada Como Como Plata Del Escándalo Un Barniz Devora Nuestros Sueños Un Lugar Lejano Entre Nosotros Caminando Entre Esmeraldas Mi Niñez Añorada Pidiendo A gritos El Arte De Vivir La Espesura De Las Manos En Altos Helipuertos Perfumados Reptando A Los Puntos Inasibles De La Soledad Cada Amor Resulta Poderoso Cuando Eres Quien Me Dicta El Legado De La Verdad Soy Una Llama Que Nada Sabe De Mí Un Rubor Del Fuego Que Me Quema Que Arde En La Lasitud De La Misericordia Preguntándose Por La Confusión De Las Apariencias El Emblema Es El Oro Esperando El Montante De Espermas El Ongüento Querido Y Deseado Santos Y Santas Devotamente Envueltos Con Torbellinos De Duda Esqueletos Afianzados Con Hormigón Puede Ser Que Seamos Más De Muchos Puede Ser El Universo De Las Palabras El Bronco Sonido De Dios Y Sin Embargo Sol Que Nos Iluminas Repto Amor De Cadenas Abiertas Al Infinito Que Me Clamen A La Madera Que Revienten Mis Venas De Luz Pues Soy El Esclavo Que Te Posee El Dueño De La Ira Que Te Es Propia La Pasión De La Poesía Me Reclama Y Yo Oficio Los Misterios Poderosos Un Lenguaje De Madreselva Poseyéndome Un Canto Reservado Que Sin embargo Me Estremece Pues Se Hace Mío En La Salvedad Del Beso ¿De Quién Soy? ¿Del Salvaje Caníbal Que Se Apodera Del Alimento Del Alma Mía O Del Rugido Efímero Del Orden Amurallado Por El Errante Cosmos Sencillamente La Esclava Me Oprime La Garganta Retuerce Con Sus Manos El Alma Que Elabora La Suma Que Se Obteca En Pertenecerme Como Siendo Ajena Nada De Mí Para Mí Nada De Otro Sobre Mi Sombra Pues Mares Apacibles Se Tumban A Mis Pies Oleajes De Tierra Cambiando De Paisaje Lo Que Sobra De Nosotros Los Excesos Profundos De Iluminando Las Vertientes De Mi Voz Mañana Tu Rastro Será Alto Como Las Estrellas Tu Canción Nuestra Fiebre Tu Fortaleza El Ascua Del Astío Serás El Canto Desesperado De Las Fieras Y Yo Tu Esclava Uno Más Eres muy joven Te Queda Mucho Tiempo Por delante Gracias Claro Eso Pensaba No Es una Poesía Joven Vamos A ver Con el Tiempo Cada Momento Cada Libro Es un Momento Cada Libro Es un Momento Vamos A ver Si Que Duran El Tiempo Y Por esa Fortaleza De La Creación Queda La Cam A ver Puedo Leer Uno Que Tiene Dos Partes Es Largo Y con Eso No Tienes Un Inédito No Traje Pero Tengo Si ahí Yo noto Ya un Cambio Quizás Eso Lo que Todavía Bueno Ya Entre Un Y Otro Se nota Bueno Elogio De La Duda En La Tiniebla Si Si Está Está Dudosa No Es La Segunda Vez De La Duda Si Me Paso Horas En la Selección Ébloga Encanto Sobre 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 Broncos Silvos Alimentada Por malvas Pasajeras Como aves Sobre el Resplandor La Elocuencia Secreta De la Palabra Ciega Da Luz A un Hombre Nuevo En los Bailes De Noches Encantadas Donde Mi Cuerpo Es La Luz Y Sin Embargo El Iris De Su Imperio Sobre Los Avedules En El Cielo Estrellado De Misterios Ceguera Sobre Las Formas De Su Caída Estrepitosas Dosis De Bondad Bordeando Los Blandos Agujeros Del Goce Sarcasmo Y Delirio Hacen Su Presencia Comandando La Sabia Invernal De La Soledad De Mi Sombra Sopla Sobre Nosotros Astiado Un Encuentro Fatal Entre Murciélagos Y Aves Rapaces Pañuelos De Coral En Tiempos Modernos Lirios Y Ambarinas Modernas Ambigüedades De La Palabra Y El Ser Casta Castidad Castañuela Castración Le Es Un Sadismo Y La Barbarie En Los Días Sin Luz Eternos Me Vuelvo Intolerable Con La Lucha Azotado Por El Mañana De Las Moscas Golosas Que Arpan Los Vientos Del Alma Castillos Y Luciérnagas En Sombrecen La Duda Una Vez Que De Su Canto La Libélula Descansa La Liturgia Precede A Todo Cádiz Castellano Requiebro En La Sombra Del Nombre De La Máscara Caminos Abiertos De Rosas Engendradas Por El Misterio De Las Catacumbas De La Noche Sobre El Cadalso Engañoso De La Nada Sale De La Descendencia Viene A La Velocidad De La Palabra Que Acaricia Mi Sexo En El Ardol Del Frenesí De Las Hojas En Llamas Por El Relámpago Encendido En Nuestro Corazón Hablemos Como Amantes En Su Efervescencia Con Las Caras De Los Vagabundos De Los Desconocidos E Invisibles En Este Mundo Del Oro Y La Jactancia Del Diamante De La Ira De Los Pobres Frente A La Felicidad De Los Pobres La Ferocidad Del Paisaje Retrocede Al Nacimiento Del Imperbe O Del Australopithecus ¿Eh? Australopithecus Palabras Malsonantes Como Arrabales De Ensueño En Su Nido Matriarcal Ellos Los Rinocerontes Del Espíritu Vendrán A Nuestras Islas A Cometer El Crimen De Los Transeúntes Largos Dolores De Vacío Donde Se Estremecen Los Desconciertos Del Silencio El Pañuelo Que Cubre Su Rostro Es Una Sábana Santa En Que Se Marcaron Los Rumbos A Paraísos Perdidos Donde El Mar Baña Nuestras Vergüenzas A Ritmos De Asueto Desados Cuerpos A Punto De Morir En El Vértice Del Tiempo Con La Templanza De Los Vertebrados Por Una Mísera Batalla Inexistente Contra El Agónico Silencio Frente A Las Rocas Banderas Vencidas Recordando El Fuego En Su Oleaje Los Artistas Decididos A Volver A Grandes Tierras Donde La Palabra Reina Y Los Científicos En La Embarcación De La Palabra En El Juego Del Precipicio Solventaron Las Diferencias Y Pasearon A La Vaca A La Noche A La Mañana Si Hago Influjo De La Ingerencia De Prevalecer Y De Sentir En Esa Boca Taxi Que Asilan En Sus Infiernos Para Doler El Alma Del Dintel Para Untrajar La Plataforma De La Mecánica Y De La Capa Cósmica Del Rostro Reconociendo En El Espejo A Ese Ser Burocrático Pero Amable Que Nos Pregunta Por Los Astros De Nuestros Corazones Enmascarados Con Trébulas Y Arapientas Vestiduras En En Los Embajadores De La Palabra Deliran Cual Antílopes En Sentidos Por La Marabunta De Las Páginas En Blanco Que Esperan Nuestra Huella En La Lengua Del Ciprés El Laberinto De Ensueños Y De Músicas Hacía Sonar El Apacible Estado De Las Rosas En Otoño El Bramido De La Armadura La Soledad Terráqueos Movimientos Interestelares De Oriundos Huertos Del Saber Para Hacernos Caer En La Cuenta De La Perturbación Del Tiempo Sobre El Sexo Y El Cuerpo Caléndulas Y Lunas Resplandecientes Sajan El Estío Con Su Puñal Taciturno En En Cuentro En El Café De Colombia Y El Lino De La India Recuerdos De Egipto Sedas Y Líquenes Y Sus Aromas Etruscos Minerales De Piedra Corpuscular En El Espacio Virtual Entre El Viento Y El Reflejo De La Imagen En El Espejo Estruendo Del Eco Del Sonido Del Mañana Embarañando Tus Cabellos De La Nada Suntuosas Sedas De Colores Y Sueños Arácnidos Misterios Del Brillo De La Calandria Al Atardecer Nuestros Cuerpos Desnudos Se Hacen Adultos El Fuego Pasajero Es Incendio Una Fuerza ¿Está bien? Una Fuerza Que huye De mi Alma Y Al Retornar Me Penetra Me Empuja Hacia Los Círculos Que Se Alimentan Con Preciosas Gemas El Sentir Que Advendrá En La Amazonía De Nuestra Relación Donde Todo Sentir Es El Incendio De Nuestro Caminar En Cabañas De Formes De Barro Y Astío Queremos Más Sobresalir Con La Altura Del Oro Terremotos Que Muevan Nuestras Almas Catapultas De Amaneceres Futuros Fruto Fruto Lecturas Y Solsticios De Esperanza Universal En Las Lenguas Vírgenes De Los Aborígenes Del Sexo Solemnes Promesas En Vasijas De Camaradería Transparencia Submarina De Los Sentimientos Que Almidonados Viajan En Botellas Vacías Por Los Mares De La Distancia Hasta La Tumba Del Último Sueño De Occidente En Castellano Este Lenguaje Poético De La Ética Que Es La Poesía Esta Maquinaria Ardiente Que Es El Alumbrado Público De Los Paraísos Terrenales Mojada Por El Agua De Los Sueños Un Invento De La Civilización Una Estrategia Para Ahogar El Grito En El Mapa De La Palabra Estruendo Del Que Habla Este Siglo El Poeta Atalayas En El Mar Del Líquen Que Moldea El Alfarero Compromiso Con Un Germen Mineral Que Produzca Dinero Una Variación Del Aliento A La Sombra De Los Cielos Ellos Y Sus Cantos Poetas Despiertos En Acción Cautivos Del Amor Tiran Del Pañuelo De La Sorpresa Que Descubre La Ausencia Y La Falta Por Eso No Quieren Ver Ni Ser Vistos En La Sombra Brillando Mi Vélula Encantada Sus Sonidos Sublimes Cosquillean Mientras Sus Besos Abren Las Entrañas Del Miedo Y Del Abismo Vuelvo Sobre El Exterior El Movimiento De Mis Manos Esbozando El Misterio Del Trabajo Paraísos Terrenales Que Señalan Que Somos Libres Hombres Y Mujeres Milenarios No fue París Fue Buenos Aires Mujeres Trabaja No fue París, fue bolas de aire, las que me vio nacer, por eso no me asusta el movimiento. Soy del tango, la brisa que se mueve a las reloquizas, la cintura de plata que se quiebra al comporte, el hombre que murió a la mañana siguiente para verla bailar. La percanta aburrida, que estaba dando un taco de billar, piensa que puede sola, hacer la vida sola, amar la soledad. Soy del tango, los perros ecuménicos, los perros que presencian el crimen pasional. De cual tontos a locos le ladran a la luna cuando en la acera traste la amada del portal. Una alaga de miedo se esclavó en su garganta, una alaga de celos la condenó a morir. Un hombre enamorado de otro hombre, una alaga de horror, pero es una mala de la amada. Y después sigue el tango, el amigo de la alma, que no viene la doce a ti donde lo esperas, que te bate la justa cuando la justa duele, que no comparte nunca contigo. Y también soy del tango, el obrero que roba pensando en sus hijos. Un poco de pan, un poco de pan. Hoy en el tango, la noche, encerrada entre rejas, el palo de la esquina ya no quiere alumbrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!